hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más de la esperanza de guatemaya 2 pues quiero contarles que el día de hoy me encuentro aquí con el amigo bernardino y su hijo ya que él me salió a apoyar el día de hoy verdad a buscar los casos donde tenemos que ir que pese él conoce y pues él también quería ayudar a algunas personas también verde tenía el deseo de conocer dónde vive doña juanita y pues ahí viene doña juanita que viene de lavar bien eva mamá lo bueno que está hasta el cañal cortado a bueno y cómo está y luchando con la vida que voy a hacer para comer bueno si ahora vi que estaba alabando verdad y gracias a dios porque que la señora me dio la vara de ropa aunque sea para los frijolitos verdad podemos entrar pero no es a comprar un aislito y le regalaron a él ah bueno sí pues por lo menos ahora ya tienen ahí lo aunque sea de color sencillo pero ya tiene o ya no se moja menos sí sí no sé si usted vio el vídeo bernardino él ya tiene ahí abajo es usted puede ver el día ya tiene de cobre si ahí duerme la mamá y el hermano pero la sacaron de la casa de ahí y ya pues aquí tiene su pedacito barba leyeres usted me comentó un amigo de su día más medio y de por qué lado con un chico de tú no está y me dijo a mí pero creo que están bien los casos niños y eso es su cocinita bien eso es su cocinita mire ver como cocina y es que trabaja ganando para las uvas oye no hay nada no hay un para ganando de mi maseca, mi jabón, lo que comete mi hija usted es solo, usted vive o solo? no tengo mi varón pero mi mamá, mi varón se fue a trabajar usted está grande? sí, este es como 12 ah está pequeño, pero es niño todavía sí es un niño pues ella la necesidad obliga ajá, ella agarró la necesidad de y no sólo ese que si si ella se va a quedar en la casa que vamos a comer no hay nada no hay nada, ni que se le pobremente mire pero no hay nada, no hay nada sí, ajá y ella también, ella lo regalan su corte y lo regalan, ni que se hierví pero si usted no conocía la señora, le voy a contar la señora ella pues se dedica a lavar ropa y pues sale a recolectar chatarra en la calle, en las tardes verdad, latas latas, cobre, talambre todo lo que ya pues le sirve va a ver sí, ya lo había visto en los videos anteriores los había visto en el video, lo había visto ella está por un segundo que le pregunté sí, sí pues ella ella se dedica a esto verdad a hacer esto y pues créame que ahorita todo el mundo anda viendo que agarra va a doña sí ella juanita sí y como la ha pasado a ella juana en estos días aquí triste porque no, no hay nada, no tenemos nada y pues usted me mira con mi ropita y pero en los vecinos me regale me regale la muchacha de la nuera de mi patrón ella me regaló dos playeres como yo no tengo playeres para poner bluces entonces ella me dice póngase este B y se cambia me está buena y la señora me regaló y con ese estoy poniendo a una señora en el mercado me regaló sí pues si yo ropa no tengo ni mi varón no tiene tal sí, no pues así como este pues hay muchos casos más verdad doña juanita pero quiero contarle doña juanita que el día de hoy pues gracias a Dios verdad y a los videos que le hemos hecho una persona le mandó una ayuda verdad para que usted la pueda autorizar si usted quiere comprar una de sus reglas verdad y empezar a hacer algo verdad sería bonito verdad para que no esté viviendo así o para lo que usted guste verdad pero para mí siento yo que le estaba comentando que le mandaron una bendición a ella pues mi forma de pensar es que tal vez pueda ella empezar a comprar una de sus reglas o algo verdad pues al final mi consejo es que mire lo más necesario porque igual sí porque ahorita ya le voy a enfocar un poquito tal vez quisiera poner su casa pero si tiene hambre si primero hay que apajar lo del hambre no si de hecho si y créanme que aquí solo ella solo medio tiró el nailo arriba porque está amarrado o sea aquí con pura pita ella vive igual así como ella de un panchito pues sí legalmente parece casa de muñequitas esta verdad pero pero así es verdad a su mamá ya le dijo cuál es el pedazo que le toca a usted que le dijo a su mamá ¿dónde está el menes? ¿dónde está para arriba? solo aquí ¿dónde está el menes? no, aquí ve ¿dónde está el menes? no, aquí ve no, solo en ese pedacito de allá no veamos que de aquí donde está él para acá sí, para allá, para arriba ah bueno, o sea que aquí no es ahí que le dieron no, yo solo tengo un restante de lugarcito ahí sí fue no sé si no sí, pues como decía yo digamos viendo la necesidad yo no tengo necesidad colaborar con la mamá me comprometo en colaborar con mano de oro y con la mamá tal vez aquí con una lámina pues como vamos uno pone una lámina se va apuntando no, pues primeramente Dios hay muchas personas que quieran apoyar a doña Juanita también, ¿verdad? con una de sus reglas con una de sus láminas y todo, ¿verdad? y un pedazo y un pedazo y como lo puedo decir yo, es un pedazo de nylon como sé pero ahí yo lo recibo porque no tengo nada donde vivir así mi casita así ya cuando empieza otra vez el agua esto es una pena de mi hijo yo lo di papá, mirá pero ¿qué vamos a hacer? dice mi varón ¿qué vamos a hacer? entonces mi patrona me dice ya ves este nylon lo pone encima y otra señora me lo regaló entonces yo solo lo ingerí así para que cuando ya no caiga pedazos le dieron entonces y me imagino ahorita que está de noche me imagino que es frío si hay fría pues más que mi cama no sirve acá si no la cama de ella es puro hierro puro metal yo no había visto los videos yo no había visto los videos pero una vez le pregunté a Browin ¿dónde vive ese señor? algún día le voy a visitarle para llevarle algo le digo que si hoy tuve la oportunidad si le dieron de favor que acompañara aquí a la amiga Browin tuve la oportunidad yo también me voy a comprometer en apoyar en lo poquito que puedo que puedo no le digo cuándo pero de repente voy a venir y le voy a traer algo pero si pero si dice que de aquí el terreno puede ser su casita si digamos así ve si para arriba sin tocar este porque aunque sea de horcones se hace pero por lo menos ya se hace algo alto pues para que calor no hombre créame que ahí es un calor imagínese el frío ahorita en la noche bueno le voy a hacer entrega doña doña Juanita de no sé si Bernan me hace el favor de contarle que viene 300 quetzales de par 350 350 350 quetzales de par de diseño Glendy Gómez del estado Nebraska ajá le mandó 350 quetzales ahorita mi amigo Berna va a hacer favor de entregárselo ahí Berna sáquele ahí cuéntale le vamos a hacer una entrega doña Juanita que gracias a a Dios pues la que la que mandó esta gran ayuda se llama Glendy Gómez del estado de Nebraska y pues ya seño Glendy que el señor lo bendiga por mandar esa gran ayuda para doña Juanita ya que si primera vez que vengo a conocer donde vive y si veo que si necesita la ayuda y gracias señor Glendy y Dios se lo va a multiplicar a usted en gran manera y le vamos a hacer la entrega de los 350 que sale que le envío la seña aquí hay 100 200 300 310 320 320 330 340 y 350 pues ahí también tal vez usted tiene unas palabras de agradecimiento para la seña que le envió gracias señor porque usted me ha mandado este me ayuda y gracias por usted y por Dios también y que sigo bendiciendo por su vida Dios lo ha dado su vida de todas y cada una de ustedes y de aquí lo que estamos y muchas gracias y Dios que lo bendigo gracias no te da pena ya Juanita pues créame que si no ya nos venido si no ya nos venido es porque como le digo nosotros venimos cuando las bendiciones vienen y gracias a Dios ahorita le ha venido bendición como le digo ese dinero usted lo puede utilizar para su comida si usted quiere ahorita comprarse no sé unas dos reglas y hacer algo para medio pasar el agua pues lo puede hacer para lo que usted desee yo sé que hay muchas personas al ver que usted quiere salir adelante pues también la van a apoyar yo sé hay muchas ángeles que cuidan no sé si Verna le quiere decir unas palabras ya para despedirnos si pues ahí para todos los que están viendo los escritores que están viendo el video pues ahí sigue los invito a que si pues tienen y desean apoyar a Doña Juanita pues bienvenido sea sus ayudas verdad ya que primera vez que vengo a ver este caso y si estoy viendo bien está en extrema pobreza la señora le sorprende uno me sorprende y si que yo hasta me siento no sé cómo dijo uno me siento triste al ver esos casos yo pues también quisiera tal vez poder apoyar con algo y si me comprometo tal vez con un poquito que voy a apoyar pues también voy a apoyar así que un poquito de a uno un poquito de a otro y todos hacemos la obra la obra entre todos hacemos la obra porque así es como Dios quiere verdad que también pensemos en el pobre al ver la situación de la señora si tiene mucha necesidad vine a conocer y si tiene mucha necesidad la señora y desde ya yo sé que si hay buena hay gente de buenos de buenos corazones y si van a apoyar y Dios los bendiga desde ya y ahí estamos para apoyar a doña juanita yo me comprometo en apoyar en que sea en buscarle hay unos horcones para traerlo para lograr hacer su casita yo me comprometo de buscar horcones y todo para que podamos hacer su casita en que sea una galera para empezar o si de lo que podamos apoyar bueno está bien amigos pues nos despedimos que hasta la próxima doña juanita nos vemos que Dios la bendiga bueno verna hasta la próxima bueno amigos nos vemos chau